¡Que poquito nos queda chavales! Bienvenidos a una nueva partida de Call of Duty Black Ops 3 Estamos comentando después de haber jugado la partida y estamos aquí Razorback en mano que siento volando con la mira reflex y everywhere Vamos a intentar reventar evidentemente hemos silenciado a la gente Porque claro, como la gente... como que habla así un poco raro Y la beta de PlayStation 4 funcionó tan 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 bien Una puta mira, vamos a hacer la primera maldita baja como comprenderéis Ahí tenemos ahí el buen lugar para salir Donde hacemos un long shot, un first block y un headshot Everywhere todo junto y sin ánimo de lucro Tenemos aquí la cruzada por la izquierda Donde nos va a reventar el maldito culo Evidentemente, no vayáis por ahí A no ser que estéis muy seguros de que esto va a funcionar ¿Vale? No es el caso Tenemos Razorback, evidentemente está súper chetada Que me consta 100% de que después ya no estaba tan chetada Cuando hicieron la beta en PlayStation 4 y en Xbox One Y va a ser la partidilla que nos vamos a pegar Que evidentemente vamos a quedar los primeros Porque no puede ser de otra manera Estoy muy 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 motivado Muy motivado El Motivated Sí, estoy motivado ¿Por qué? Porque dentro de muy poquito vamos a poder jugar al codo De YouTube a los tres Porque estoy un poco hasta las pelotas del Advance Warfare ya Estoy un poco bastante Es un poco no Estoy muy hasta los huevos del Advance Warfare La verdad es que a veces en ciertas partidas, tío He estado todo el fin de semana jugando Y te encuentras en ciertos momentos en los cuales está todo lleno de malditos camperos Sobre todo cuando te metes en los mapas Es terrible Aquí se lo llevan con la Razorback Everywhere Y aquí me revientan también everywhere Pero bueno Lo que os decía Que está el Call of Duty Advance Warfare lleno de malditos camperos, tío Pero que no os podéis ni imaginar Es que hay un tío en cada puta esquina, tío Es que no puede ser Y los fines de semana no sé qué es peor, tío Si jugar el fin de semana, jugar entre semana ya, tío O sea, el fin de semana hay mucho campero Y entre semana hay mucho pro Entonces llega un momento que dices ¿Cómo puede ser de JT? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Por qué no juegas a otro juego? Pues sí La verdad es que me lo estoy pensando bastante De empezar a jugar a otro juego así Mientras tanto sale Black Ops 3 Pero bueno, la verdad es que con lo poquito que queda De hecho estoy grabando el gameplay El día 19 de octubre Es decir, nos quedan Nos quedan muy pocos, chavales Nos quedan muy pocos Nos hemos cargado a este Pero nos queda muy poquito para jugar al Black Ops 3 Ganas, pero que no os podéis ni imaginar Y también he estado jugando A otras cosillas He estado De hecho hace poquito Que he descubierto que está Happy Wheels Sí, sí, Happy Wheels No, no es Willy Ray Ya lo sé Happy Wheels está también para iPad Si lo queréis descargar Es gratis La verdad es que Aquí se lo oye Se lo iba a llevar Se lo iba a llevar Pero le pego una asistencia a Everywhere Tenemos el Beach Preparado Y en esta partida Como podéis ver Que no os he comentado Aparte de agarrasorback Llevamos el pedazo de supresor Que lo que hacía es joder el arma Así que es muy probable Que Que tengamos una partida de mierda Pero bueno También os quiero comentar una cosita Que tengo desde hace muy poquito Aquí me ciego todo solo Que tengo desde hace muy poquito En Advance Warfare Y es que ayer Precisamente ayer El 18 de octubre Y es el 18 de octubre de anywhere Se lo lleva Madre mía Aquí muero yo como un idiota Es que Eso pasa cuando Cuando te hace la agonía De apartment A tanta gente Y luego no matas a nadie Pero bueno Lo que os tenía que comentar Es que tengo la ASM1 Royalty, por fin me ha tocado La maldita ASM1 Royalty Tío, en Advanes Warfare O sea, queda dos semanas y poco Para Para que venga el juego nuevo Y ahora me toca la maldita ASM1 Royalty Me cago en la leche y en la madre Que me parió, pero bueno, es lo que hay No pasa nada Acabaremos el juego con la ASM1 Royalty Haremos unos cuantos gameplays, lo intentaremos Por lo menos, porque ayer era totalmente Imposible, pero totalmente imposible 100% imposible Ya lo sé que soy muy manco Pero es que iba de puto culo Y hay gente mucho más manca que yo Subiendo vídeos y subiendo gameplays a Youtube Así que, aquí se lo lleva Muero, pero se ha llevado unos, tío Que no os podéis ni imaginar He pensado, digo, si mueres Mueres, pero mueres bien, tío Morir matando es una de las mejores cosas Que te puede pasar en Call of Duty Así que, ahí vamos Nos quedan poquitas bajas Vamos a 52-43 Estamos a puntito de ganar Ya os comentaba que vamos a quedar los primeros Hacemos el glitch aquí Damos la vuelta Y el Simulation Restore Everywhere también Se lo lleva, que quería reventar al compañero Este se lo ha cargado el compañero Tenemos otro por aquí a la derecha Si no me equivoco Que, evidentemente, se lo lleva La verdad es que la Razor Back esta no va nada mal Aún teniendo el silenciador O sea, que de JC que estás diciendo Sí, sí, es que hasta con el silenciador va bien Porque no te descubre nave Aquí tenemos a dos Que me revientan Pero súper rápido Y vamos un 15-10 O sea, una partida de lo que viene siendo Un poco mierda En Call of Duty Como podréis comprender Esto era la beta Y va como, madre mía Si es que siempre, siempre me pasa lo mismo, tío Hago historias absurdas Con las granadas de mano, tío Ya sea un PEM Ya sea un lo que sea Un stun o lo que quieras Una mierda con las granadas de mano, tío Una Semtex Nada, una puta mierda Nunca doy a nadie, tío Tenemos aquí el glitch preparado de nuevo Tenemos a este Y casi, casi Hacemos un pedazo de glipazo Que lo flipan, niño Pero No ha podido ser No ha podido ser Se me la en cuenta traba, niño No ha podido ser Tenemos ahí Y no se lleva la maldita Semtex, tío O sea, no se lleva la maldita Semtex Pero sí que se lleva el pedazo de tiraco En toda la espalda Como me matan muchas veces a mí Y si es que lo sabéis Que a mí me matan un chorro de veces por la espalda Y yo también de vez en cuando Pues hombre, casi que no pasa nada Me dijeras DJT, es que estás campeando Y me matas por la espalda Pero no Estamos dando vueltas Así que nada Aquí hemos acabado la partida 17-11 El mejor de nuestro equipo 23-13 El del equipo contrario Si os ha gustado el vídeo Votarlo Os lo agradecería muchísimo Que le dirás un like Un favorito o un compartir Nos vemos en el próximo gameplay Y esperemos que de Black Ops 3 Dentro de muy poquito Un saludete Y chao chao